Un canto a la vida, tengo que cantar. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un ven y llave. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol. Un rezo al amor, tengo que rezar y darme las gracias al sol.